Si me pongo a pensar, ¿qué busco en un hombre? Pues nada, porque no tiene nada. Ay, no es cierto. Mira cómo se quedó calladito de los señores. Chica, ríe a hacer un chiste. O sea, no, no, no. Yo a estas alturas ya lo que busco es estar tranquila. Y si encuentro un compañero, solo quiero que sea una persona feliz, ¿sabes? O sea, si estoy pidiendo, quiero un hombre que me haga sentir no sé qué, que me dé no sé qué, que me dé... No, no existen. O sea, no es Santa Claus. Santa Claus ya se casó con Merry Christmas. Este no está disponible. ¿Puedo estar con abscestitas? ¡Ah! ¿Qué? ¿Tú emocionalmente cómo estás para justamente transmitir toda esa tranquilidad, serenidad? Son momentos, pues, complicados. ¿Sabes qué? Yo le doy gracias a Dios que... Y aparte me sigo llevando re bien con Matthew. Toda la mañana estuvimos texteando, porque como él tiene a nuestra hija, Emma, la perrita, entonces toda la mañana estamos texteando. O sea, tenemos una buena relación. No hay así de drama, ¿no? Eso cuando dije que los que iban a matar uno que otro... A veces, pero luego se me olvida, como te dije. Pero no, la realidad es que yo le doy gracias a Dios que... Me doy cuenta, yo acabo de cumplir 60 años, y me doy cuenta de que todos los días aprendo algo. Entonces, hoy estoy aprendiendo a saber estar sola y feliz, sin tener que estar buscando... Ay, no me gusta dormir sola. O sea, ese tipo de cosas que te agobian y que te angustian, gracias a Dios, hoy no lo siento. ¿Por qué? No sé, pero no lo siento así. Decías un poco de la artritis, ¿no? Pero es controlada, o sea... Decías un poco de la artritis, lo dices un poco de broma, pero es controlada. Ah, no, hombre, es broma. Lo que pasa es que llega una edad en la que todo te duele. Entonces, ya le echas la culpa. A veces, así, te metes en el internet a ver enfermedades. Esta. Y ya. Laura, decía... Reconciliación. Nunca nos peleamos, nada más nos divorciamos. O sea, que no hay reconciliación porque nunca hubo pelea. Laura, pero decía hace poco Sofía Vergara que por lo menos si le llega a un hombre que gane lo mismo que ella o hasta más. Así, por lo menos eso sería una condición. No, yo me tengo que buscar uno que gane más, que gane lo mismo que yo. ¿Para qué? ¿No? ¿Para ir al mismo súper? No. ¿Y a usted en ese aspecto alguien más joven que tú, a lo mejor? Fíjate que no se me da esto de cambiar pañales todavía. No sé. O sea, eso sí. A mí me pones un viejo panzón así y todo tirado así, que no haga nada. No, gracias. O sea, tiene que ser una persona que se quiera a sí mismo, ¿no? ¿Eres exigente en esta parte de la pasión, la cama? ¿Será algo importante para ti? No, ya no, corazón. Yo ya estoy en otra. Gracias a Dios. Entonces, la calentura se va haciendo como, se va enfriando, pues. ¿La verdad, sus hijas, cómo están después? Todos. Tengo cuatro. ¿Te preocupaba la situación de que estaban ellas allá, todo acá? ¿Cómo quedas ahí? No, sí, siempre me preocupa. ¿Qué te puedo decir? Y ahora que María vive en Houston y está con que se va a ir a vivir a Barcelona, estoy así como que, bueno. Como que, no puedo dejar de angustiarme. Hace rato alguien me mandó un video muy lindo de una señora que estaba haciendo una reflexión de que los hijos son prestados, que los hijos se van, que no puedes vivir por ellos y tal. Y yo digo, bla, 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 sí es cierto. Pero eso no deja de ser, o sea, mi agobio sigue ahí. Soy una mamá gallina, mamá muégano y voy a morir así. Entonces, a mí me preocupa estar cerca de mis hijos, es una realidad. Señora, y también habla de la madurez que tiene el documento como usted, porque es una cuestión legal. Muchos se dan hasta con la cubeta. Entonces, ¿de qué hablas? ¿De la expareja? Yo tengo una vida muy valiosa. Como tú tienes una vida muy valiosa y todos debemos de respetar y darle valor a nuestra vida. Yo decido cómo la quiero vivir. ¿Con drama o sin drama? ¿Con antagonismo o con buena onda? Entonces, yo en lo personal, yo digo, ¿sabes qué? Si te quedara un día de vida, ¿cómo quieres estar? ¿Contenta o enojada? Ah, entonces creo que ahí está la respuesta. Gracias.